¿Qué tal? Buen día, Santiago. Estamos en investigación de delitos del área central, donde logran al menos desarticular en parte a una banda de cuatro delincuentes que se dedican al robo de despensas, almacenes en los barrios. Incluso tenemos cámaras de seguridad que registran al menos lo que había ocurrido. ¿Esto qué es lo que se ve, comisario? Hay dos hechos. Asimismo, es en base a la investigación de dos hechos graves en la zona de la ciudad de Arehuá, en donde cuatro personas a bordo de dos motocicletas se habrían llegado en días diferentes hasta la autoservice para tomar por asalto. El primer caso fue el de 18. ¿Eso que vemos ahí, de qué caso es? Este fue en fecha 18, en donde se han llegado en un barrio en la zona de Arehuá, cuatro personas que tomaron por asalto de este minimercado, fueron bastante agresivos con su propietario, inclusive los encañonaron gravemente. Hoy día, uno de los supuestos autores, bien reconocidos por la víctima, quien fue posteriormente atropellado ya por otra víctima, ya está a disposición de la justicia. ¿Esto que se ve es dentro ya del almacén, no? Asimismo, ya interior del minimarket, que tomaron estas personas por asalto. ¿Ahí reducen al propietario, a clientes? Asimismo, ellos redujeron, en este caso, al propietario, que se observa plenamente que un hijito menor se encontraba jugando en la vereda y posteriormente ingresa. Posiblemente eso es lo que les dejó, por lo menos, tardar para realizar el hecho. Y en ese momento, al menos, clientes no se encontraban en el lugar. Aparentemente, ese delincuente que está con capucha, comisario, simula ser cliente, ¿no? Sí, normalmente ellos llegan con las intenciones de asaltar, pero primeramente envían a alguien, o por lo menos uno de ellos ingresa como supuesto cliente. Ahí ya reduce al dueño, ¿no? Asimismo, esa persona que ahora se está observando que reduce al propietario, esa persona es que posteriormente, en otro caso, es atropellado. Hoy día está detenido. Tenemos suficientes evidencias contra el mismo. Incluso está con ciertas lesiones producto del accidente. Don Luis Batalga, ¿y cuánto se alzan de ahí? Bueno, en los dos casos, al menos en este, en el primero, ocurrió el 18, se habían llevado aproximadamente 3 millones de guaraníes que el mismo, el señor, tenía en su despensa. Ya en el segundo caso, no se registra un monto de dinero ni siquiera elevado, pero sí de productos, como decirte, bebidas alcohólicas como whisky y compañía. Las personas que estamos viendo en imágenes, dos de los aprendidos son Juan Mercedes Rivero Fernández y Roberto Díaz Ramírez. Incluso le podemos pedir al señor director pasar realmente al otro video, porque en el otro video se observa también cuando el dueño de otra despensa en viste contra una camioneta. Ahí está, comisario. Así mismo, esa persona sería Roberto Díaz Ramírez, hoy día detenido. Contamos, como ya dije, con suficientes indicios. Es más, el mismo ya fue diagnosticado por un médico, cuenta con golpes, que para nosotros sería producto de este accidente. Hay que recalcar también de que este accidente, al menos para nosotros, fue fundamental, porque ahí en el lugar queda una motocicleta que hemos analizado y felizmente para los investigadores era una moto legal y estaba a nombre de una persona. Esta persona ya lo estábamos buscando, pero a raíz de un trabajo también exitoso de la comisaría 18 de Arehuá, que había detenido a David Gerardo Gaona Riveros. El día lunes, él mismo estaba en posesión de una moto robada y, bueno, las investigaciones iban bastante seguras, ya que esta moto que queda en el lugar pertenecía al ciudadano David Gerardo Gaona Riveros. ¿Este quién es? ¿Juan o Roberto, el que cae, el que es embestido por la camioneta? Para nosotros es Roberto, como ya dije, el mismo ayer en su detención, hemos encontrado por él lesiones producidas por este accidente. Bueno, para que la gente, este es otro episodio que se da, el pasado ya 29 de junio. ¿Qué es lo que hace el dueño? Diego Roberto Martínez le sigue a este joven que iba en una motocicleta y lo embiste con la camioneta para evitar, obviamente, que él se dé a la fuga. En este caso, como dice el comisario, la motocicleta queda abandonada en el lugar y de esa manera logran al menos comenzar a identificar a los integrantes de la banda. Compañeros. Bueno, definitivamente una situación preocupante, robo agravado, que se da también en varios otros lugares, pero una cuestión que en la mayoría de los casos termina resolviendo en gran parte. Esta situación es, Gaby, y lo estamos viendo en tus diferentes reportes, es la posibilidad de contar con un circuito que ayude también a identificar cómo se dieron los hechos, qué vestimenta llevaban. Termina ayudando siempre esto a la investigación misma de la policía, ¿no? Sobre manera, al menos ahora para la policía, cuenta al menos con la colaboración, o debe de contar al menos con la colaboración ya con la emisión de estas imágenes, porque falta por aprender a dos personas más. Aquellas personas, una, me dice el comisario, una, o sea que tres ya tenemos. Así mismo, tenemos a tres personas ya integrantes de este grupo de detenidos. Hoy día solamente falta detenerle a Cristian Rivero Fernández. Es un joven de la zona también con antecedentes, muy agresivo. El mismo cuenta luego con orden de captura por otros casos anteriores. Si alguien le está viendo a este joven que estamos mostrando en pantalla, Cristian Rivero Fernández, puede reportar la ubicación al 576-700, es en la línea baja de investigación de delitos del área central. 576-700, investigación de delitos del área central. Un abrazo, Gaby, muy amable.